¿Qué es el deber de la gente que quiere y ama a este país? Señores, yo quiero decir que el deber que tenemos la gente que quiere y ama a este país es desenmascarar a los farsantes. Yo creo que el pueblo tiene que saber quién sirve para algo y quién no sirve para nada. Saberlo así de manera taxativa. Quien les habla a ustedes en un momento determinado, dijo yo que si Francisco Domínguez Brito hubiese sido candidato a presidente, le hubiese votado yo. ¿Creía en Domínguez Brito? ¿Creía que era un hombre honesto? Señores, Francisco Domínguez Brito, después que se metió con Danilo Medina en el juego con Félix Bautista, que como procurador comenzó a perseguir a Félix Bautista para obligar a Leonel a negociar con Danilo y apoyar la reelección, ustedes recuerdan que cuando dejó pasar el tiempo para apelar el caso de Félix Bautista a propósito lo dejó pasar porque después que llegaron a un acuerdo de que los leonelistas iban a apoyar y pusieron al propio Félix Bautista a votar por la reelección, entonces ese señor que ustedes ven ahí dejó la persecución y dejó que ese expediente se cayera y que Félix Bautista resultara ser el hombre más serio de este país. Ese mismo hombre armó un bulto con unos jueces, una mafia de jueces que habían aquí para que la gente no se diera cuenta en ese momento que estaba dejando pasar lo de Félix Bautista, un hombre sin vergüenza, a mí me duele porque en un momento le tuve aprecio, pero el colmo, el colmo de un irresponsable es lo que Domínguez Brito acaba de decir ahora. Ustedes saben que él es ministro de medio ambiente y estaba en una conferencia, en una conversatoria ahí sobre medio ambiente y le han dicho, mire las plantas de carbón son contaminantes, el mundo entero está desmantelando plantas de carbón o prohibiendo la instalación de plantas de carbón. Y saben lo que dijo, por lo de Punta Catalina, saben lo que dijo ese señor, ese señor se atrevió a decir que para el medio ambiente dominicano era una ganancia neta las plantas de carbón de Punta Catalina. Y cuando le preguntaron por qué, se inventó una cosa y dijo, es que cuando esas plantas entren, van a salir por lo menos 12 o 15 plantas obsoletas y entonces al sustituir esa contaminación por la que viene, oigan ustedes lo que es ser sin vergüenza, se le preguntó, ¿y cuáles son esas plantas de carbón? No, 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 esas plantas que van a salir por, las plantas que van a salir para sustituir, que la va a sustituir la de Punta Catalina, que van a ser mejores. No, claro que no, él no tiene ninguna planta. Sencillamente lo que es la mediocridad de tener que defender a rajatabla una cuestión como esa por mediocridad, por lambonería, por arrastrarse a los pies de un bandidaje como lo de Punta Catalina. Pero además creerse que la gente es tan estúpida de venir con esa charlatanería. Y lo otro es, el otro porque es que son así. Francisco Javier García, señores, Francisco Javier García la votó. Ha dicho Francisco Javier, hoy, que el gobierno y el PLD son los mayores beneficiarios de la decisión que tomó el juez José Alejandro Vargas, que ellos son los más beneficiarios, porque eso demuestra que la justicia aquí es independiente. Pero son hasta estúpidos, porque decirle a este pueblo que eso demuestra que la justicia independiente le está diciendo que el gobierno prefería que no, que prefería que se quedara así lo de Odebrecht. Pero son, es que cuando se habla mentira, ustedes deben tener mucho cuidado. Danilo Medina dijo en su discurso que este país iba a ser uno de los que le iba a ir mejor con Odebrecht porque le iban a devolver ciento ochenta y tantos millones. Esa era la intención de ellos. Y después decía, que caiga quien caiga, que hasta las últimas consecuencias, señor, pero ese acuerdo que usted mandó, ese acuerdo que usted mandó, eliminaba la posibilidad de la persecución penal de nadie. No se podía perseguir. Ese acuerdo que le mandaron al magistrado decía que a partir de ahí quedaba extinguida la posibilidad de perseguir penalmente a Odebrecht por eso. Y obviamente ni Rondón ni nadie, porque si no se persigue a ellos, no se puede perseguir a los ladrones del gobierno. Y este señor le dice al pueblo, porque es que consideran que somos idiotas, es que nos ven como estúpidos. Vamos, le voy a hablar la basofia que a mí me dé la gana porque yo soy un genio. Un genio de la cara dura. Y dice ese señor que ellos son los que más han ganado. Y si ellos son los que más han ganado, ¿por qué mandaron ese mamotreto? ¿Por qué? Es porque aspiraban a lo contrario. Entonces, ¿cómo es que se gana así? El juez te falla en contra, ustedes son los que más ganan. El juez te dice lo que dijo ese juez, que yo se lo voy a decir a ustedes más adelante, y son los que más ganan. Es que como quiera quieren envolver a este pueblo y hablarle mentiras, como que ellos juran que nosotros somos unos tarados. ¡Qué caraduras! Caraduras y sinvergüenzas. ¡Sinvergüenzas de verdad! Vamos a la pausa.